Bueno, llegamos, llegamos señores, aquí a Las Vegas, miren nomás que chulada Aquí andamos, ahí nos estamos quedando en ese hotel, el Cosmo Vamos a entrar y a empezar Juego, aquí tenemos los juegos gratis, apostando 25 en el sajalón, denomación de 10 centavos Vamos a ver qué podemos agarrar, eh Continuando con la adrenalina Aquí ocupamos una pantalla llena del Sissing ¿De ese? ¿De ese? ¿O? ¿O esta de aquí? Ahí vamos, querida Denomación de 10 centavos, como pueden ver Nos quedan dos juegos Venga La última Muy malo para 25 dólares el sajalón Vamos a continuar ¿Cómo se lo están pasando el día de hoy? Espero que bien Ahí si nos pueden cooperar con un like Se les agradece 10 dólares el sajalón, vamos a ver Ya que 25 no pagó Tres banderas o seis Seis de esas Con las amarillas Tres, tres Me faltó una Ahí estaban 200, 100 y 150 Despiértate Venga Hay que enseñarles Lo que eres capaz de hacer Aparte de quitarme el dinero Venga Venga maquinita Venga, venga 10 dólares pagó ahí Tres banderitas Venga 15 dólares el sajalón 10 dólares el sajalón 5 dólares el sajalón 10 5 ¿Cuál será la ganadora? 10 5 Vamos a ver cuál es la apuesta que hay primero Los juegos gratis La de 5 o la de 10 Vamos a hacer 2 de 5 Y 2 de 10 Me faltó una Tres Y nada más 62 62 Dólar Ufas ahí pagó 11 Nos faltó una Dale, dale, dale 80 Bueno, son buenos Estamos aquí en Las Vegas Amigos El Cosmo Dale, despiértate Zora Mira, nos sigue faltando una Hoy no va a ser la excepción Vamos a ganar Vamos a ganar ahorita A ver, vamos a ver qué más tenemos aquí 12.50 En un mes de 150 centavos La mitad de un dólar Tres Tres, tres, tres Tres Mira, me faltó una bandera Mira, me faltó una bandera Afloja poquillo Pero necesitamos que me caiga el lobo luego ¡Ay, ay, ay, ay! Tres, 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 tres Oh, ahí estaba el major en 7,000 Mira, ahí estaban las tres que ocupaba Oh, man, eso hubiera estado suave Una, 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 una Mira, ahí estaba arriba Ahí estaba Ya pa' qué Mira, nada No, man, se me la avienta ya al otro Come on, come on Nada, no quiere, amigo No, no quiere esta cosa Ni de mucho, ni de poquito Tres, a ver No Ay Necesitamos un boles que nos sale Bueno, si me la voy a rifar Pues me la voy a rifar con apuestas de 25 dólares Si va a caer, va a caer ¡Ay, ay, ay, ay! En la de dólares, ni modo, amigos A ver, venga Tres Una, una Y dan un más No puede ser No lo puedo creer, amigos Aquí saben que tengo poquito free play No es ni mucho Vamos a ponerlo Bueno, aquí vamos a cambiarle la La denominación y la puesta Porque pues ya Andamos pisando Andamos pisando fondo Y esta vez nos ganó Y esta vez nos ganó Nos ganó Nada Rayamos Empezamos bien Con 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 toda la actitud Pero pues La última, amigos A ver, ahí pago Nos dio poquito más ¿Los juegos? Sí Todavía estamos vivos Todavía estamos vivos Bueno, pues ni modo No todas las batallas No todas las batallas Se ganan Bueno, amigos Mientras esperamos ¿Nos falta otro chaco? O no, ya nos dieron Ya no lo pagaron, ¿no? Ah, sí Ya no lo pagaron Ok Vamos a empezar Este video Con Juegos gratis 25 dólares al jalón Denominación de Un dólar, ¿eh? Come on Es lo que ocupamos Bonus in the bonus Que valga la pena Ay Ay, mira Tres Tres Uy No me hagas esto Oh my God 25 dólares al jalón Come on Wow La última Chinitas ¿Está bien? Sí, sí Ahí está Ahí quedó Esa está buena Cierro con las case Y luego este también Y ese se me hagas Un símbolo grande ¿Ya? Sí Eso fue All the way, ¿verdad? Sí Esto se me hagas Un jackpot Hay que dejarlo Hay que dejarlo Que suene El que El que Quiere El que quiera mirar Que se quede Sí ¿Cuál es la mía? ¿Esta acá? Ok Sí, esta es la mía Aquí tenemos El El chorito A esta maquinita Le metimos 420 Le quería meter 500 Pero estaba llena Y nomás me aceptó 420 Ganamos dos jackpots En esa máquina Que pronto van a venir En otro video, amigos Vamos a ver cuánto Ahí está Jackpot 1,233 Ahí quedó Vamos a cobrar Este dinerito Bueno, amigos Aquí estamos jugando Bueno, amigos Aquí estamos jugando Una maquinita De Spanglish La abuelita Ahí están las plaques Tiene su pepa Sweet, sweet Algo así Bueno Ocupamos Bueno, ya nos dio El de 500 dólares Van a ver Van a ver Necesitamos Que caiga una ahí Y otra acá Ahí está Ya nos dio el mini Y esos Se reseté Y nos da tres oportunidades Y tenemos ya todos esos Ganados Venga Más Más, 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 más Ok Ahora ocupamos tres acá Esos pues no pagan nada Son blanquillos Bueno, nos falta una Que caiga una grande Para que valga la pena Una, una, una Ahí está Bueno, está bien Sí Ahí no paga nada Pero Se resetean los tres giros Ok 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 Ahí ya pagó Ahí esos De ahí Denumeración de cinco centavos Apostando a 12.50 Ya se está llenando Esa cosa Que siga Que siga Más, más Ok Ocupamos uno ahí Más, más, más Más Ay Sálvala Sálvala Ah Que ahí ya se acabó Todo el cotarreo Vamos a ver cuánto pagó ¿Es un jackpot? Puede ser Oh, sí Es un jackpot Pero falta el de 500 Ahí arriba Mil cuatrocientos con diez Amigos Pagó esta maquinita Muy buenos, muy buenos Bueno, pues vamos a cobrar Este dinerito, amigos A sugerir en sacar su like Suscríbanse si no lo han hecho Muchas gracias por el apoyo Y Pues Aquí se termina este video Bueno Sí, aquí se termina este video Vamos a esperar a este jackpot ¡Suscríbete al canal!